Recuerda siempre que una gota de amor Calma, un mar de tristeza Hoy siempre contigo Rocío y Rocío Puro corazón, puro sentimiento Ya no te quiero Ya no te amo Ahora te odio con todo el alma Ya no te quiero Ya no te amo Ahora te odio con todo el alma Mucho daño me has hecho Al burlarte de mí Teniendo mi hogar formado Di la vida por ti Mucho daño me has hecho Al burlarte de mí Teniendo mi hogar formado Di la vida por ti ¿Por qué tantos sufrimientos? ¿Por qué? Mucho daño me hiciste Juan Caín Ingrano ¿Por qué te burlaste de mi amor? Si te amaba con todo el alma Tranquila Rocío Tenga el amor No siempre se gana También se pierde No siempre se vive También se ignora Si supieras cuántas lágrimas Térrate Por una carmela No siempre se grata Aún No puedo olvidarla No puedo Sí, no puedo Ya no te quiero Ya no te amo Ahora te odio Con todo el alma Niña no te quiero Ya no te amo Ahora te odio Con todo el alma Mucho daño me has hecho Al burlarte de mí Teniendo mi hogar formado Di la vida por ti Mucho daño me has hecho Al burlarte de mí Teniendo mi hogar formado Di la vida por ti Ya no sufro Yo te amé Y tú jamás Correspondiste a mi amor Te entregué mi corazón Me traicionaste sin compasión Y yo te amé Y tú jamás Correspondiste a mi amor Te entregué mi corazón Me traicionaste sin compasión Vuela ¡Fabiercito Caguara! Así Trilla Trilla las puertas del alma A vos Y tú jamás Volvamos Rosabá Vamos Rosy Y Rosillo Seguimos gozando, seguimos bailando Con estas melodías que nacen del corazón ¡Oh, qué molestas! ¡Vamos, José Lito Cavana! ¡Ahora es cuando! ¡Ahora es cuando! ¡Vamos, Patricio, Alán! ¡Buena, pato! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es amor no bueno! ¿Y cómo lo bailamos en mi huancayo, querido? ¡Siempre en mi corazón, con sentimiento! ¡Dale, no más, dale, no más! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No, no, no pares, no pares! ¡Qué rico vacilón! Las vidas cuidarán, que hace bailar, que hace gozar Y lo más importante, que hace robar tu chela